Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Streamer Indigente. Espero que se encuentren súper bien. Hago este videito rapidito porque sucedió algo que me llamó muchísimo la atención. Muchísimo la atención y es que hoy 0,1 a 50 de Argentina, o sea GMT-3 para que se den una idea, que serían como las 8,50 de España. Me llegó una actualización de Call of Duty Warzone de 5.15 GB. Ahora, a destacar, me metí a jugar en el mapa de Verdansk, no hubo grandes cambios. Noté, o tal vez me dio la impresión, por un segundo me confundí, creí que habíamos vuelto al antiguo mapa de Warzone. Las montañas estaban mucho más nevadas, pero en cuanto a represa y demás, creí que las cajas habían desaparecido, las busqué, pero no, ahí estaban. Pero me llamó la atención algo que sucedió en el lobby, y más a tener en cuenta un detalle importante que ahora les voy a pasar a mostrar en pantalla. Vamos a pasar a la pantalla de Gameplays, ¿sí? Como podrán observar, no sé si lo llegan a notar, el lobby cambió, ¿sí? El lobby cambió. Y cambió de una forma bastante llamativa. Primero y principal que ya no vemos el lobby que se había dado para el comienzo del evento de esta temporada, sino que fue reemplazado por una serie de edificaciones que dan a entender que pareciera Verdansk, pero ligeramente modificado, ¿sí? No sé si se va a llegar a apreciar, pero sí lo llegan a notar. Aquí, a la izquierda en la pantalla, van a encontrar la torre del camión. Y también los numeritos. No sé si llegan a ver los numeritos, por ejemplo, donde eligen la partida, ahí es donde más se nota. Están los numeritos, los famosos números de las puertas rojas, dando vueltas. También otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que hay unos números muy particulares en las señalizaciones. De hecho, mientras estoy hablando, espero que aparezca alguno, porque la verdad que para ponérmelo a editar es una tremenda flojera. Ahí está, fíjense. Hay varios carteles. Algunos tienen la inscripción 1012, otros 0708. Ahí está. Perdón, era 1220. 1220 creo que era. Ahí está, ahí lo pueden apreciar. 0708, 1220. Hay carteles numerados. Hay carteles numerados. No sé si eso influye en algo, si tiene algo que ver con algún cambio importante que va a haber. Y de hecho, quiero mostrarles algo más. Esto es algo que ya se venía avisando acá, por ejemplo, en el cliente de Battle.net. Que es que el día de hoy en Argentina, o sea, si pueden observar acá arriba, va a estar tapado. De todas maneras, voy a ocultar un segundo lo que sería el overlay de Twitch, para que se pueda leer bien. Ahí lo voy a volver a tocar. Observen que dice, se va a realizar un mantenimiento. Se va a realizar un mantenimiento en vivo el martes 24 de agosto, a partir de las 9 a.m. hasta las 10 a.m. PDT, ahora peninsular, ¿no? Que vendría a ser entre las 13 y las 14 horas de Argentina. Evidentemente, esta actualización, algo tiene que ver. ¿Sí? Algo tiene que ver. ¿Se nos viene alguna sorpresa? ¿Algún evento? ¿Va a pasar algo con estas cajas de transmisión? ¿Con estos camiones que tienen ese llamativo botón? No sé si vieron los camiones con torre que están, por ejemplo, cerca de lo que sería la zona de Bonnyard, ahí entre el camino a hospitales, que hay algunos camiones con una torre de transmisión y tienen un botón rojo. ¿Pasará algo de eso? ¿Habrá alguna novedad? ¿Será una simple adaptación a lo que se viene de Vanguard? No lo creo. ¿Saben por qué? Porque me llama la atención esto. Me llama la atención este lobby. No sé cuáles serán sus teorías. Háganmela saber en los comentarios y no olviden seguirme en mi canal de Twitch, que se los dejo en la descripción. No olviden suscribirse a este canal, tocar la campanita, compartir los videos, así me ayudan a seguir creciendo y los voy a tener al tanto de cualquier cambio. Desde acá les mando un súper inmenso gran abrazo. Como siempre les agradezco el apoyo y nos vemos muy, pero muy pronto. Abrazo grande.